¡Suscríbete al canal! Entre el Instituto Nacional para la Educación de los Adultos INEA y el Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas INPI Hola, ¿qué tal? Sean todas y todos bienvenidos a Comunidad INEA Radio en este mes de mitad de año Yo soy Alejandra Cruz López, como cada semana me acompaña el equipo que participa en este programa Esperamos que ya estén listas y listos para comenzar, así que vamos a escuchar cuáles serán los temas que tendremos el día de hoy Esto es Comunidad INEA Radio Comenzaremos con un viaje por las efemérides de junio, donde descubriremos eventos históricos que marcaron este mes de forma significativa Conoceremos los pasos para certificar la primaria o secundaria en el INEA Nos sumergiremos en las profundidades del libro Carta al Padre de Franz Kafka, a propósito del aniversario de su muerte Escucharemos la frase de la semana Conectaremos con nuestras raíces disfrutando de una melodía en lengua indígena Abordaremos el importante tema del cambio climático y el efecto invernadero, una lección de Aprende INEA Responderemos algunas dudas que nos llegan a través de redes sociales Y para terminar con un toque de sabor, aprenderemos juntos a preparar una deliciosa sopa tarasca Esos temas son los que podrán escuchar en este primer programa de junio Así que comenzaremos recordando los hechos que marcaron la primera quincena del mes, pero de otros años Efemérides Hola, ¿qué tal? Estamos por llegar a la mitad de 2024 Y como siempre muy contentos de poder compartir con ustedes Las fechas más importantes Y recordar a aquellos personajes que han contribuido a la construcción del mundo en que vivimos ¿Así? Sin más les invito a conocer la primera parte de las efemérides del mes de junio 1 de junio En México se celebra el Día de la Marina Con el objetivo de concientizar y valorizar la labor del sector marítimo nacional activo del país También se celebra el Día Mundial de las Madres y los Padres Declarado por la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas Como el reconocimiento a su labor y para honrar su trabajo Destacando el papel fundamental que tienen en el bienestar y en el desarrollo de la niñez del planeta El 2 de junio de 1853 Muere el historiador, político e intelectual mexicano Lucas Salamán Entre cuya obra figura Historia de México desde los primeros movimientos que prepararon su independencia hasta la época presente 3 de junio de 1861 Fallece Melchor Ocampo Abogado, promotor de las leyes de reforma y destacado intelectual liberal El 4 de junio Se conmemora el Día Internacional de los Niños Víctimas Inocentes de Agresión Con la finalidad de conseguir La protección de las niñas y niños En situación de conflicto Y de guerra El 2 de junio de 1853 Muere el historiador, político e intelectual mexicano Lucas Salamán Entre cuya obra figura Historia de México desde los primeros movimientos que prepararon su independencia Hasta la época presente 3 de junio de 1861 Fallece Melchor Ocampo Abogado, promotor de las leyes de reforma y destacado intelectual liberal El 4 de junio Se conmemora el Día Internacional de los Niños Víctimas Inocentes de Agresión Con la finalidad de conseguir La protección de las niñas y niños En situación de conflicto Y de guerra 5 de junio Es el Día Mundial del Medio Ambiente Esta conmemoración En este 2024 Se centra en restaurar las tierras Detener la desertificación Y fortalecer la resiliencia a sequía Bajo el lema Nuestras Tierras También este 5 de junio Pero de 1878 Nace Doroteo Arango Arámbula Conocido como Francisco Villa Gaudillo de la Revolución Mexicana El 6 de junio de 1990 Se crea la Comisión Nacional de los Derechos Humanos Con el objetivo de proteger Difundir Divulgar y promover los derechos Libertades fundamentales de la sociedad 7 de junio Es el Día de la Libertad de Expresión En el que se destaca La trascendencia de una prensa libre e independiente De la democracia mexicana Ese mismo día 7 de junio Pero de 1938 Se expide el decreto Por el que se crea La empresa estatal Petróleos Mexicanos Penex Un 8 de junio de 1816 Nace en la Ciudad de México El historiador y escritor Manuel Orozco Iberra Su obra Historia Antigua de la Conquista de México Es uno de los libros fundamentales Para comprender este periodo Es importante celebrar también Este 8 de junio El Día Mundial de los Océanos El 11 de junio de 1915 Venustiano Carranza expide El Manifiesto a la Nación Cuyo primer objetivo Es el de restablecer la paz Dentro de un régimen de ley y de orden En ese mismo día Pero en 2003 Se promulga La Ley Federal Para Prevenir y Eliminar La Discriminación en México 12 de junio de 2003 Entra en vigor La Ley Federal de Transparencia Y Acceso a la Información Que da origen Al Instituto Federal De Acceso a la Información Pública El 14 de junio de 1858 Nace Manuel José Otón Poeta, dramaturgo Y político mexicano Que perteneció A los movimientos literarios Del romanticismo y el modernismo Autor del poema Idilio salvaje En este mismo 14 de junio Se celebra el Día Mundial del Donante de Sangre Con el lema Donar sangre es un acto de amor Y de altruismo que salva vidas El 15 de junio de 1879 Muere Ignacio Ramírez El nigromante Escritor, periodista Abogado y político liberal Miembro del Congreso Constituyente De 1857 Considerado Uno de los artífices Más importantes Del Estado laico mexicano Les espero pronto Con la segunda parte De las efemérides de junio Mientras tanto Sigan escuchando Comunidad INEA Radio Muchas gracias Ahora que ya estamos enterados De estas fechas importantes Vamos a escuchar a Gris Gómez Quien desde el Estado de Tamaulipas Nos espera en El ABC de INEA Hola Ya estamos en el ABC de INEA En donde seguiremos aprendiendo Sobre los servicios que ofrece El Instituto Nacional Para la Educación de los Adultos Hoy Hablaré sobre la ruta Que deberás seguir Si ya te decidiste A estudiar la primaria o secundaria En el INEA Como hemos escuchado En otros programas Existen dos rutas A través de las cuales Podrás hacerlo De manera presencial Asistiendo a un espacio educativo Del INEA O a distancia Es decir A través de internet Empecemos por la alternativa A distancia Que corresponde a la plataforma Aprende INEA En donde puedes estudiar A través de un dispositivo electrónico Como tableta Computadora O celular Descargar los materiales Y llevarlos contigo A cualquier lado A donde vayas En esta opción Todos los trámites De tu inscripción Exámenes Y hasta tu certificación Son en línea Y completamente gratis Para ello Debes ingresar a Aprendeinea.inea.gob.mx Para la opción presencial Lo primero que deberás hacer Es ubicar la plaza comunitaria O círculo de estudio Del INEA Más cercano a tu domicilio O lugar de trabajo Para eso Puedes entrar a Go.mx.mx.in.e.a.gob.mx O llamar al 800-00-60-300 Cuando llegues A uno de estos espacios El personal del INEA Te realizará una entrevista inicial Donde podrás explicar Tus intereses Tiempos Y necesidades Si ya cursaste algún grado De la primaria Deberás presentar Tu última boleta Que hayas recibido Con el fin de conocer Tus antecedentes educativos En el sistema escolarizado O bien Si quieres estudiar La secundaria Lleva contigo Tu certificado de primaria También deberás Llevar tu CURP Una fotografía reciente Que puede ser digital Es decir Tomada con tu celular Y el registro de inscripción De la persona educanda Que te entregará El personal que te atenderá También te apoyarán Con su llenado Estos requisitos Conformarán Tu expediente digital El siguiente paso Es presentar Un examen diagnóstico Que servirá Para reconocer Y acreditar Las habilidades Que has adquirido A lo largo de la vida Por lo que deberás Acordar Con la persona asesora La fecha Y hora de esta prueba Una vez que tengas El resultado Se te asignarán Los materiales impresos Con los que realizarás Tus estudios Si quieres apoyo Para resolver las actividades Coméntalo con tu asesor O asesora Para que acuerden La fecha Y hora En que puede atenderte En el momento En que terminas De estudiar un módulo Y tienes todas Las actividades resueltas Quien te asesora Te programará El examen Para acreditar Lo que aprendiste Si apruebas Podrás continuar Con el siguiente módulo Pero si tu resultado No es aprobatorio No te preocupes Te programarán Otro examen Para que refuerces Lo que aprendiste Y vuelvas a presentarlo Hasta que logres Aprobar el módulo Además Si presentas Las evidencias De estudio De cada módulo Puedes obtener Un punto extra A la calificación Aprobatoria Del examen Finalmente Si apruebas Los exámenes De los módulos Básicos Y diversificados Que componen La primaria O la secundaria Así como Un examen final Se emitirá Tu certificado Recuerda Que todos Nuestros servicios Son gratuitos Soy Gris Gómez Les espero pronto Con más En el ABC Del INEA Recuerden que En el INEA Siempre hay un lugar Para quien se decide A iniciar Continuar O concluir Su educación primaria O secundaria O bien Que quiera aprender A leer y escribir Si quieren más información Pueden llamar Al 800-00-60-300 Y ahora No perdamos tiempo Y vayamos A nuestro círculo De lectura De comunidad INEA Radio En donde nos espera Yareli Gamiño Círculo de lectura Hola Bienvenidos al Círculo de lectura De comunidad INEA Radio Hoy hablaremos De Franz Kafka Uno de los escritores Más influyentes Del siglo XX Conocido por obras Como la metamorfosis Y el proceso Dejó un legado literario Que explora temas De alineación Burocracia Y el absurdo De la existencia Sin embargo Uno de sus trabajos Más personales Y reveladores Es Carta al Padre Escrita en 1912 Pero publicada Póstumamente En ella Aborda su relación Problemática Y conflictiva Con su padre Desnudando sus sentimientos De culpa Miedo Y resentimiento En Carta al Padre Kafka expone De manera cruda Y sincera Las dinámicas De poder Y control Que definieron Su relación Con su padre Lo describe Como una figura Autoritaria Y dominante Cuya fuerte Personalidad Y expectativas Imposibles Generaron en él Un profundo sentimiento De inferioridad Y ansiedad El autor Narra episodios Específicos De su infancia Y juventud Que lo marcaron Experiencias Contribuyeron A su constante Lucha con la autoestima Y la autoconfianza La carta No solo es Una acusación Hacia su padre Sino también Una reflexión Sobre la propia Incapacidad de Kafka Para enfrentar Y superar Esas dificultades Uno de los temas Centrales del texto Es la búsqueda De identidad Y autonomía Frente a la figura Paterna Kafka se siente Atrapado Entre el deseo De complacer A su padre Y la necesidad De seguir Su propio camino Este conflicto Interno Se manifiesta En su trabajo Y en su vida Personal Donde a menudo Se siente incapaz De tomar decisiones Firmes O de afirmarse Plenamente Leamos un fragmento De la obra Hace unos días Mientras esperaba En la estación Del tren Me invadió De repente La sensación De que te había olvidado Por completo No podía recordar Ni tu rostro Ni tu voz Ni siquiera Tus características Y mi corazón Estaba lleno De alegría Pero inmediatamente Después Esa sensación Fue reemplazada Por el temor De que olvidar Tu apariencia También significara Perder el único Medio de escape Que alguna vez Pudiera haber encontrado De tu influencia En estas líneas Kafka revela La lucha interna Entre el deseo De liberarse Del control paterno Y el miedo A perder su conexión Con él Esta tensión Emocional Impregna Toda la obra Convirtiéndola En una exploración Profundamente personal De la psique humana Carta al padre Nos invita a considerar El impacto duradero De las relaciones Familiares En la formación De nuestra identidad Y bienestar emocional Franz Kafka Murió el 3 de junio De 1924 A la edad De 40 años Debido a complicaciones De la tuberculosis Yo soy Yareli Gamiño Les invito a buscar Y leer la obra De este maravilloso autor Les espero la próxima semana Con más del maravilloso Mundo de los libros Muchas gracias Yare Por esta excelente recomendación Y antes de pasar a la música Les invitamos a escuchar A Patricio Hipólito Quien en el marco Del Día del Medio Ambiente Que se conmemora Este 5 de junio Nos presenta en español Y en su lengua materna La frase de la semana Cada pequeña cosa Que hacemos Realmente importa Y ayuda a construir El mundo En el que queremos vivir Bangari Mactayi Y antes de pasar A la sección musical Vamos a compartirles Nuestras redes sociales Y datos de contacto En Facebook Y Youtube Nos encuentran Como INEA Nacional En Twitter Nuestra cuenta es Arroba INEA MX Y en Instagram INEA Guión bajo MX Ahora si Desde la audioteca Del INPI Vamos a disfrutar De la melodía En lengua maya Milpero Del grupo Colnal De Cucholoc Y regresamos A Comunidad INEA Radio ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! Música 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 Ya estamos de regreso en la segunda parte del programa Después de escuchar esta melodía maya Ahora vamos con Ale Acevedo Quien nos trae una nueva lección de Bienvenidas y bienvenidos todos a Aprendamos Juntos Es un gusto recibirles nuevamente En esta ocasión nos adentraremos en una secuencia de la plataforma en línea Aprende INEA Y revisaremos uno de los temas que forman parte de los módulos de secundaria El tema se titula El cambio climático y el efecto invernadero Así que empecemos la lección Primero que nada hablaremos del estado del tiempo y clima El tiempo y clima son producto de la interacción entre la capa de gases que hay alrededor del planeta o atmósfera Así como los mares Las capas de hielo y nieve Los continentes Y en sí La vida en el planeta Siendo así Conocemos como estado del tiempo A la variación de las condiciones atmosféricas de cada día Que se presentan en una localidad Región o país Mientras que al promedio de dichos estados del tiempo En alguna localidad Región o país Se le conoce como clima En México El Servicio Meteorológico Nacional Es la institución responsable De recolectar diariamente la información De miles de estaciones climatológicas Y meteorológicas Distribuidas en todo el país Ahora bien Dicho esto El cambio climático Se refiere a una variación del clima A nivel mundial Sea provocada de manera natural O por la actividad humana Y es uno de los problemas ambientales Más importantes de la actualidad En cuanto al efecto invernadero Se trata de un fenómeno natural Que también se ha visto afectado Debido a la contaminación del aire Por gases que provienen principalmente De la quema de combustibles derivados del petróleo Los llamados gases de efecto invernadero Forman una especie de escudo sobre la atmósfera Absorbiendo el calor del sol Pero sin permitirle salir adecuadamente Por lo que aumenta la temperatura del planeta Produciendo así el calentamiento global Una parte de la radiación solar De onda larga Atraviesa la atmósfera Y es reflejada por la Tierra Pero la mayor parte Es absorbida por los gases de efecto invernadero Las nubes Y la superficie de la Tierra Y por lo tanto Se calienta Además La radiación Posteriormente Es remitida por la superficie terrestre Hacia todas las direcciones Así Este efecto calienta la Tierra Y la atmósfera inferior El efecto invernadero Es necesario para la vida en la Tierra Ya que de lo contrario La temperatura del planeta Sería en promedio De 33 grados centígrados más fría Sin embargo A mayor presencia de estos gases Mayor es el calor que se absorbe Y que no escapa al espacio Quedándose entonces estancado En el planeta Y sobrecalentándolo Explicado de otra forma Este fenómeno Es parecido al que se genera Con los vidrios de un invernadero En donde se cultivan plantas Pues al entrar El ambiente es más cálido Que en el exterior Como hemos escuchado El día de hoy El cambio climático Es una problemática Que puede afectarnos A todas y todos En nuestro próximo programa Hablaremos sobre las causas Y consecuencias De este fenómeno No se lo pierda Esto fue todo por ahora En Aprendamos Juntos Yo soy Ale Acevedo Muchas gracias por acompañarme Hasta pronto Seguimos en Comunidad INEA Radio Gracias Ale Por darnos una pequeña muestra De los temas Que podemos encontrar En Aprende INEA Y antes de ir A la última sección Del programa Voy a leer Y responder A algunas dudas Que nos envían A través de redes sociales Camila Mondragón dice Hola, me mudé a California El año pasado Con mis papás Pero quiero terminar Mi secundaria ¿Cómo puedo seguir Mis estudios? Hola Camila Para casos como el tuyo Tenemos la plataforma digital Aprende INEA En la cual puedes continuar Con tu educación básica Desde el lugar En el que te encuentres Y a través de cualquier dispositivo Con acceso a internet Solo tienes que ingresar Toma nota A aprende INEA Punto INEA Punto GOV Punto MX Mauricio Yañez dice Les escribo Porque el encargado Anterior de la plaza comunitaria Donde voy a mis asesorías Nos pedía Un donativo económico Cada vez que alguien Tenía que hacer un examen Mauricio Muchas gracias Por ponernos al tanto De esta situación Recuerda que las personas Educandas del INEA Y la ciudadanía En general Pueden presentar Sus quejas Y denuncias Al correo electrónico Quejas Arroba INEA Punto GOV Punto MX Se los repito Quejas Arroba INEA Punto GOV Punto MX O bien a través De la siguiente página Http 2 puntos Diagonal Diagonal SIDEC Punto Funcion Pública Punto GOV Punto MX Recuerden que Todos nuestros servicios Son completamente Gratuitos Así que nadie Tiene por qué Cobrarles Fidel Fidel Sánchez Escribió Perdí mi certificado Cuando me cambié De domicilio Quisiera saber Cómo puedo sacar Una reposición Fidel Te comento Que para solicitar Un duplicado De tu certificado Tienes que acudir A tu coordinación De zona más cercana Y llevar una copia De los siguientes documentos CURP Identificación oficial Vigente Y una fotografía Digital Es decir Puede ser De tu celular Pero de frente Para el duplicado Del certificado De secundaria Vas a necesitar Una copia De tu certificado De primaria Bueno y ahora Que ya resolvimos Estas dudas Que nos llegan A las redes sociales Vamos ahora Con Patti Tirado Quien nos espera En la cocina De Comunidad INEA Radio Para presentarnos El sabor De mi pueblo Hola ¿Qué tal? Gracias Por acompañarme Una vez más En el sabor De mi pueblo Hoy Nos adentraremos En el mundo De la sopa tarasca Un plato Tradicional Originario Del estado De Michoacán Aprenderemos Sobre sus orígenes Y una sencilla Receta Para prepararla Desde la comodidad De nuestros hogares La sopa tarasca Es una deliciosa Mezcla de sabores Y tradiciones Que ha perdurado A lo largo De generaciones Su historia Se remonta A la época Precolombina Cuando los tarascos Una de las civilizaciones Indígenas Más antiguas De México Preparaban este platillo Como un manjar Para celebrar Ocasiones especiales Durante la colonia Esta receta Se fusionó Con ingredientes Introducidos Por los españoles Como el jitomate Y el queso Hoy en día Es un plato Emblemático De la cocina mexicana Apreciado Por su sabor Único Y su rica Historia Y ahora ¿Qué mejor manera De apreciar Esa tradición Culinaria Que aprender A prepararla En casa Necesitaremos Dos jitomates Grandes Una cebolla Blanca Dos dientes De ajo Seis tortillas De maíz Cuatro chiles Pasilla Un litro De caldo De pollo Una taza De crema 100 gramos De queso Fresco Un aguacate Aceite De cocina Sal al gusto Y una ramita De epazote Preparación Haz a los jitomates La cebolla Y los chiles Pasilla En un comal Caliente Hasta que estén Ligeramente Quemados Por todos lados En una olla Grande Calienta un poco De aceite Y sofríe Los dientes De ajo Picados Hasta que estén Dorados Agrega Los jitomates La cebolla Los chiles Asados A la olla Y cocina Por unos minutos Vierte El caldo De pollo En la olla Y agrega Acer al gusto Deja que la sopa Hierva a fuego Lento Durante 15 minutos Mientras tanto Corta las tortillas En tiras delgadas Y fríelas En aceite caliente Hasta que estén Bien crujientes Y resérvalas Una vez que la sopa Este lista Retira del fuego Y licúa Hasta obtener Una consistencia suave Sirvela caliente En platos individuales Decora con crema Tira de tortilla frita Queso fresco Desmenuzado Aguacate en cubitos Una ramita de pasote Y a disfrutar Yo soy Pati Tirado Les espero La próxima semana Con otro delicioso Platillo De la gastronomía Mexicana Mientras tanto Sigan aquí En Comunidad Inea Radio Muchas gracias Pati Por esta rica Receta Te esperamos pronto Con más Platillos mexicanos Bien pues Llegamos al final De esta emisión Yo soy Alejandra Cruz López Marisela Calderón Estuvo en la Coordinación de producción Jonathan Vargas Y Sergio Ávalos En la investigación Y Alana Lanís En la investigación Agradecemos siempre El respaldo De la dirección De concertación Difusión Y asuntos Internacionales De LINEA Del Instituto Nacional De los Pueblos Indígenas INPI Y las personas Que participan En la realización De este programa Les esperamos La próxima semana Con información Música Libros Recetas Y más Hasta pronto Instituto Nacional Para la Educación De los Adultos Instituto Nacional De los Pueblos Indígenas Este programa Es público Ajeno a cualquier Partido Político Queda prohibido El uso Para fines distintos A los establecidos En el programa Música 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 Música